Que cada día crecían estas ganas de ti Quiero morderte los labios, quiero besarte la piel Quiero perderme en tu cuerpo, no saber más de mí Y empezaré por tus labios y voy a olerte la piel Quiero que llueve esta noche cuando estemos piel con piel Cuando la noche termine, te dormirás en mi ser Mañana al despertarnos empezaremos